hola qué tal hoy día quiero hablarles un poquito de multifamily existen algunos prejuicios respecto a este tipo de desarrollo inmobiliario y creo que hay mucha desinformación últimamente al respecto por desconocimiento de este nuevo modelo de negocio y qué es lo que pasa no he visto algunas publicaciones donde se indica que la tir de este tipo de proyectos va a estar alrededor de 3.2 por ciento y bueno si nos ponemos a pensar en el escenario inflacionario actual este esa tir no es nada atractiva de hecho estaríamos viendo casi a la pérdida este si es que desarrollamos el proyecto bajo ese modelo de análisis pero hay un par de errores que se cometen a la hora de proyectar los flujos y el primero es que el modelo de alquiler o el modelo de un proyecto de bill to rent o multifamily no es lo mismo que un desarrollo inmobiliario de venta tiene servicios subproductos esto acción estacionalidades y activaciones eventos y demás entonces los flujos deben de ser considerados de una manera distinta y no sólo eso sino que no es un costo estático en el tiempo durante el tiempo de ventas del proyecto sino que este es un ejercicio de a diez veinte treinta años donde se tiene que actualizar el ajuste de los que tienen que hacer ajustes de precios en el flujo de acuerdo a la tasa inflacionaria anual este el índice de precios del consumidor que se actualiza año a año no y lo otro es que es un negocio de volumen este no es un negocio para proyectos de 10 unidades 30 unidades este es un negocio para proyectos por encima diría yo de 100 200 unidades este y que además tiene como dije hace un rato una serie de subproductos ya sea el zócalo comercial no esté la administración y gestión comercial del bien inmueble que también tiene su propia utilidad este las áreas comunes también se alquilan se venden para diferentes cosas existen servicios de mudanza conexos existen eventos ferias activaciones que se realizan dentro de este modelo y por lo tanto existen otros productos como catering y también al día a día de las personas el tema de la lavandería es un subproducto más entonces todos estos subproductos tienen que estar incorporados en el flujo de acuerdo a la estacionalidad y actualizados en el precio según el índice de precios del consumidor este y más o menos espera que uno recupere hoy en el escenario de hoy en día a diez años prepandemia tal vez este seis o ocho años pero si hablamos de una recuperación de la inversión a diez años quiere decir de que todo lo que venga después no es en verde y por lo tanto la tasa de retorno no es de 3.2 es muy superior y llega un punto en el cual no estás calculando las cosas por una tasa de retorno sino que ya estás en un flujo constante de ingreso que ya recuperó todos los costos y estás a pura utilidad entonces dicho esto y aclarado algunos de estos puntos te invito a seguirme a mis canales si deseas saber algunos conceptos del rubro inmobiliario puedes descargar puedes ir a buscar mi libro el viaje del agente inmobiliario voy a colocar el qr en este vídeo y si necesitas información actualizada sobre el tema que tiene que ver de multifamily ya sea de demanda ya sea de oferta ya sea de normativa o de contexto urbano al respecto no dudes en contactarnos para hacerte un estudio de mercado como me más consultoría dicho esto muchas gracias y cualquier cosa comenten me para poder este responder todas las dudas